¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pep Guardiola dio una entrevista recientemente a un famoso diario internacional. El de San Pedro repasó el pasado de Messi por el Barça y su posible despedida como jugador azulgrana. Sobre la vuelta del crack argentino, el entrenador catalán ha declarado que sé que Laporta lo va a hacer y Leo también. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que en la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del Barça, el próximo mes de junio va a estar Pep Guardiola como invitado de honor para formar parte de ese día histórico que será la vuelta de Leo a su casa en Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.